Bienvenidos al capítulo número 3 de tu curso completo de Microsoft Word yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a ver la fuente en nuestro programa bien en el capítulo anterior vimos lo que es el portapapeles ahora nos toca miren ver y profundizar un poquito el tema sobre la fuente en nuestro documento Word miren la fuente es nada más y nada menos que aplicar algunos tipos de formato no como en este caso sería negrita cursiva subrayado tachado subíndice y por acá también tenemos al super índice y otras opciones vamos a ir probando una por una vamos a comenzar con esto yo acá tengo miren algunos textos para aplicar por ejemplo en este caso negrita simplemente debemos seleccionar el texto que nosotros queremos que sea negrita obviamente miren en este caso seleccionó la primera o el primer nombre miguel vela y aplicó negrita un clic acá miren cómo se acaba de cambiar a negrita luego de eso acá a la derecha también tenemos lo que vendría a ser cursiva yo no solamente puedo poner negrita también puedo aplicar cursiva miren que ahora está en cursiva y negrita aparte de eso yo también le puedo dar miren acá un subrayado no le doy un clic y miren que ahora está subrayado bien yo solamente le voy a dejar acá en negrita vamos uno por uno y el siguiente texto le voy a poner ahora sí en cursiva para que ustedes lo diferencien no cursiva negrita vamos a seleccionar el tercer texto y vamos a probar esta herramienta de subrayado un clic acá quiero que observen que el subrayado como que está un poco raro no porque sucede eso porque hay diferentes estilos como cambiamos eso seleccionamos miren y acá en subrayado acá en subrayado hay una flechita hacia abajo un clic acá y miren que tenemos diferentes tipos de subrayado este es el normal el subrayado lineal se podría decir no ahí lo tenemos seleccionamos nuevamente un clic dos líneas miren podemos percantar unos dos líneas no luego de eso podemos probar miren acá tenemos otro otro estilo y así sucesivamente nosotros podemos cambiar el estilo de subrayado y no solamente eso también podemos cambiar miren acá un clic el color nos vamos a color y seleccionamos por ejemplo este naranja no miren como ya ha cambiado solamente el estilo del subrayado eso ya depende de ustedes no con cual quieran trabajar pero el normal es este el primero ok este se podría decir el lineal bien ahora sí vamos con el cuarto texto y le podemos tachar también fácil no un clic acá miren que aparece una línea en el centro vamos ahora sí con el siguiente y ahora sí vamos a trabajar con el subíndice no que está acá bien esta equis con este número 2 abajo nos dice permite escribir letras muy pequeñas debajo de la línea del texto miren que va a pasar en este caso tenemos que seleccionar solamente una letrita ok para diferenciarlo la a por ejemplo puede venir acá y le doy un clic acá en el subíndice un clic miren que la me aparece más pequeñita pero se baja un poco entiendes cosa contraria sucede en este caso con el super índice no que está el 2 arriba miren vamos a dar un clic acá y en este caso la palabra a se sube arriba normalmente se trabaja con números no por ejemplo podría ser un 2 al cuadrado o también podría ser un subíndice no este número 2 tal y como estamos observando bien para eso sirven estas dos herramientas luego de eso tenemos los efectos de efectos de texto y tipografía miren vamos a seleccionar este y ahora sí venimos acá perdón acá y podemos elegir miren podemos elegir cualquiera de estos efectos bien esto en realidad lo puedes personalizar a lo que gustes eligiendo miren eligiendo todas estas opciones o estos estilos que tenemos por acá no mire podemos ponerle también con un efecto abajo como pueden observar si nos damos cuenta miren acá o simplemente seleccionar los que están acá como muestra no podría ser este bien acá tenemos un sinfín de estilos que ustedes mismos pueden probar y pueden ir este jugando un poco para que vean todo lo que pueden prácticamente realizar con estos estilos bien vamos ahora acá miren vamos ahora con el resaltador selecciona ese texto y simplemente un clic acá y resaltó de color amarillo no puedo elegir también otro color este verde puede elegir un rojo si la cosa está grave un rojo y así sucesivamente bien vamos ahora con los colores que también son unas herramientas muy comunes podemos seleccionar no se miren vamos a seleccionar este amarillo lo tenemos ahora el texto de color amarillo no le voy a hacer un poquito más grande miren acá voy a ponerle un color no sé a ver este naranja no también podemos ser degradados si seleccionó todo nos vamos acá en la flechita que está bajo un clic le doy en degradado y miren acá al final bueno acá me ofrece algunos degradados miren no podemos observarlo mucho no pero si le doy donde dice más degradados abajito a ver nuevamente un clic degradado más degradados a la derecha vienen a la derecha me va a aparecer estas opciones le voy a dar un clic donde dice relleno degradado ok si bajo un poquito acá hay dos miren seguramente van a tener tres palanquitas como eliminamos una palanca simplemente arrastre lo hacia abajo para que tengan dos puntos ok bajo esos dos puntos puedes trabajar un clic acá y le voy a poner por ejemplo un negro un clic en el primero un clic en el primer punto y le pongo un amarillo a ver para que se note la diferencia no miren pueden observar el degradado también podemos mover el ángulo o sea miren acá el ángulo le vamos a subir un poco hasta que quede miren hasta que quede como nosotros queremos no podría ser ahí miren amarillo arriba y abajo tenemos el negro no si quieren tener más negro entonces al negro le jalan a la izquierda ok lo arrastra y miren que tenemos un poquito de amarillo arriba no o al revés quieren más amarillo bien y tenemos el siguiente resultado bien luego de eso también tenemos por acá las fuentes miren calibre cuerpo acá están todas las fuentes que nosotros podemos utilizar ok las fuentes que vienen por defecto en word estas fuentes también se pueden descargar y luego lo podemos instalar de una manera muy fácil ok eso va a ser en el siguiente capítulo sin embargo miren podemos utilizar esta fuente algunas conocidas por acá no se miren hay una serie de fuentes no para que ustedes puedan elegir bien la que más les guste bien por ejemplo está bien ahí lo tengo no a la derecha a la derecha miren acá a la derecha tenemos en este caso miren acá estas opciones es este combo box para cambiar el tamaño al que 10 deseamos trabajar no tal y como están observando desde más pequeñito hasta más grande acá también tenemos una a y acá también tenemos bueno tenemos una más grande y una más pequeñita no la más grande es para aumentar el tamaño miren simplemente presionen y esto va a ir creciendo le damos en la más pequeñita acá y entonces el texto se va a hacer más pequeño ok más grande y más pequeño yo normalmente siempre utilizo estas opciones no estas dos ven luego de eso acá miren acá tenemos algunos tipos que podemos hacer algunas se podría ser transformaciones no quiero que esto esté en minúscula pero para eso hay que tener mucho cuidado con la tipografía porque es muy posible que no tenga en la tipografía no esté en minúscula para eso vamos a tra volver a trabajar acá con por ejemplo con los comunes no con arial por ejemplo miren ahí lo tenemos vamos a transformar la mayúscula mayúscula y hacer mayúscula ok vamos a transformarlo en minúscula ahí lo tenemos algunos algunas fuentes que son estas las tipografías solamente vienen en mayúscula ok es por eso que lo cambié a otra fuente algunas tipografías algunas fuentes solamente vienen configuradas en mayúscula bien acá también podemos poner miren poner en mayúscula cada palabra bien entonces cada palabra va a iniciar en mayúscula vamos con la última opción que dice alterar mayúsculas y minúsculas un clic acá y nos cambia miren de minúscula a mayúscula bien pero yo pienso que lo ideal sería acá poner en mayúscula cada palabra un clic acá y tenemos el siguiente formato no luego tenemos acá esta opción que dice borrar miren vamos a leerlo borrar todo el formato voy a elegir por aquí por ejemplo este texto miguel vela le voy a borrar su formato y me vuelve miren vuelve al mismo ok me acaba de borrar tanto el tamaño los colores y todos los estilos que puedan tener no por acá también este subrayado le puedo borrar miren y vuelve a la normalidad por acá lo borro y queda solamente el texto original bien y esto prácticamente sería todo en realidad no hay mucho que explicar y son herramientas que fácilmente lo puedes utilizar no en algunos casos nos vamos a quedar hasta acá el siguiente capítulo vamos a ver todo lo relacionado a descargar e instalar estas fuentes para que ustedes puedan elegir y puedan también ver la cantidad de fuentes que puedes descargar gratis de internet y lo puedes utilizar en tu computadora bien conmigo será hasta acá te espero en el próximo capítulo y no te olvides de suscribirte al canal de miguel vela